Bueno, durante todo el mes de agosto, con diferentes actividades, celebramos tanto la festa patronal, que va a tener su eje central el martes 28 a la mañana, a partir de las 9 y media de la mañana, que tenemos el acto oficial, luego la santa misa en honor a san agustín, luego un vermut y a la tarde continuamos con actividades para los niños en la plaza principal y luego ya en el salón de la sociedad italiana, con música, con artistas locales, la banda comunal de música de san agustín, con cristian ruiz, un solista que tenemos en la localidad, con el Beto Viedo, viene Ezequiel, el Brujo Ezequiel, y viene también un amigo de Juan que es Mario Fassi, que también era aquí del departamento de las colonias, de La Pelada, Dos Carlos de Oro. Dos Carlos de Oro, si, si. Estuvo aquí en la radio y en nuestro canal hace 15 días porque estuvo presentando un espectáculo y se llevó todos los aplausos aquí en San Carlos, que bueno que pueden contar con ese buen humorista. Si, si, si. ¿Todo con entrada gratuita? Todo con entrada gratuita. A ver, esto es un poco, para un pueblo como en San Agustín presentar un espectáculo de esta jerarquía, porque estamos hablando de, si bien hay artistas locales y artistas, tiene un costo muy importante de puesta, pero bueno, nosotros en San Agustín dentro de dos años cumplimos 150 años. Claro. Entonces empezamos este año a trabajar, con esto le damos la puntada inicial a los trabajos que queremos hacer de programaciones hacia los 150 años donde, bueno, queremos tirar un poco la casa por la ventana, porque 150 años no se cumplen siempre, no es cierto. Entonces, si bien no armamos la comisión, ya estamos trabajando en eso, viendo otros eventos que van a ir el resto del año y al año siguiente, para llegar a los 150 años con algún festejo muy particular y muy especial. Bien, bien. Emiliano, todos estos festejos mencionados son con entrada gratuita, puede ir toda la gente de la región, que bueno esto también, porque de alguna manera recibirán visitantes. Si, 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 esa es la idea, la intención, o sea, que vaya el vecino de San Agustín a disfrutar de su fiesta patronal y también invitar a toda la región. Bien, por la tarde entonces tempranito comienza todo en la plaza pública ahí y luego en la sociedad italiana. Fundamentalmente actividad para los niños, aprovechando también el mes de la niñez, artesanos locales y después nos trasladamos a la sociedad italiana. Bien, bien. Que le va a quedar chico, va a explotar la sociedad italiana. Si, en varios años nos ha tocado diez semanas, como ahora que es martes, pero va toda la gente. Claro. Gracias. Gracias.